Ahí se ponen en posición, Marmolejo hace el lanzamiento, ahí, 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 Marmolejo está muy lejos de poder lograrlo. Lleva a la delantera el equipo amarillo. Marmolejo está estancado. Observan con rostro de preocupación. Lo intenta nuevamente, Marmolejo no lo logra. Estoy molesto con Marmolejo, no sé qué le pasa. Hasta ahora que vamos en la temporada de esta prueba, la hemos hecho muchas veces. Y él a lo mucho ha fallado una vez, no puedo creer que hoy haya fallado muchas veces. Y yo estuve observando la forma en que él hoy estaba lanzando y él nunca lanzaba de esa manera. La verdad que yo pienso que aquí no debe jugar sucio. Yo no soy doblecada y me gusta decir las cosas de pecho. Y no, la verdad que no me gustó lo que está haciendo Marmolejo. O sea, ¿qué puedo pensar yo como capitán? O sea, él tiene que pensar en la ley ahora. Está bien que él esté enamorado de su novia, que tenga amor, pero está de competencia. La verdad que me molesta. Yo sé que el equipo, las chicas se han dado cuenta. Sinceramente tenía ese miedo interno. Dije, no vaya a ser que nos juegue mal. Ayer lo comprobamos. Hacía unas pasadas muy lentas. Y casualmente en las dos competencias que él partiló, él estuvo con nosotras, perdimos. Yo la verdad no sé qué le pasó a Marmolejo. Yo esperaba más de él, peor en saco al tanque. O lo que se vio, como todas vieron, sí se jugó sucio. La verdad yo quiero creer que él no está haciendo eso, jugando contra el equipo amarillo. Y espero que él no se queje después de las repercusiones o las cosas que pasan en las otras pruebas. O los días de nominación de hombres. Mira, la verdad que a mí me da chiste lo que están hablando los compañeros. Uno luego porque yo ya sabía que se venía a venir esto. O sea, era muy obvio que cualquier error mío iba a tener susceptibilidad en el equipo. Yo soy el que más victoria le da del equipo. Soy el que más ha competido por el equipo. Entonces, si hay esa susceptibilidad de que yo esté jugando en contra, entonces que no me ponga nada. Que no voy a competir. Entonces, y si ellos quieren ver cómo uno hace cuando una persona no quiere competir, entonces lo voy a hacer. Que no me pongan en ninguna prueba. A mí no me importa nadie. Que no me pongan en ninguna prueba. A mí no me importa nadie. No tengo miedo de nadie. Yo he competido siempre solo. Marmolejo, ¿sabía que si el equipo rojo perdía, iban a nominar a Luz? No, nunca habíamos hablado a quién íbamos a nominar. Choco dijo que usted sabía y todo el equipo sabía que la nominada era Luz. Todos sabían que la nominada hoy si ganamos era Luz. En ningún momento me dijo él, vamos a nominar Luz. Se hizo reunión, nadie sabía. Yo no sabía nada. Y no fui el único que se equivocó porque DC igual se ha equivocado. Y muchas más veces que yo. ¿Entiendes? O sea, y todos me echan la culpa a mí, no porque yo soy el malo, porque yo ahora quiero hacer darle la contra al equipo. Pero bueno, esas son cosas que ellos suponen. ¿Quién deja de competir para su equipo? Yo dejo de competir para mi equipo. Bueno, si hay esa subestabilidad, que no me pongan. Yo no voy a competir. Me ponen y yo voy a competir mal. No me importa. Yo voy en todas las pruebas siempre. Soy el que más ventaja gana, siempre el que más victoria da. Entonces, si no, si tiene esa subestabilidad, que no me pongan a ver cómo le va al equipo. Yo voy a competir mal. No me importa. No me importa.